Muchas gracias, Diego Mariano, Andrés, Acarga, la verdad es un gusto volver a estar en Moreno para traer soluciones, cambios que tienen que ver el espacio público, como en este caso que va a tener una influencia muy positiva en los barrios de Villanueva y especialmente en La Porteña, saludo a muchos vecinos que veo que están muy contentos por esta infraestructura deportiva que contribuye a la salud, a la educación, a la inclusión social. Yo creo profundamente en los valores del deporte para promover una juventud sana, fuerte, saludo a los miles de jóvenes que están hoy aquí en un día hermoso, realmente les agradezco que estén respondiendo a esta convocatoria que hemos hecho para acercarse a algunas de las disciplinas deportivas que estamos promoviendo con un nivel de infraestructura de excelencia, una cancha de hockey con estándares mundiales, seguramente en un momento van a venir a jugar las Leonas y los mejores equipos de Argentina, porque esto le hace muy bien a motivar a los chicos a acercarse al deporte. Saludos a todos los deportistas, nos están esperando en la cancha, los del fútbol, los del hockey, en unos minutos más vamos a estar... ¿Dara libra? La verdad que para nosotros, con todo nuestro equipo, en un marco de cuando avanzamos en la lucha contra la inseguridad, el gran desafío es la prevención y forma parte de la prevención generar menos oportunidades para la violencia y el deporte ayuda mucho a eso, ¿no? Como la educación, como la cultura, por eso yo, Mariano, te felicito que hayas podido articular este esfuerzo que hoy se ve coronado por una inversión dentro de una ley que con una convicción profunda de la búsqueda de la equidad, de la igualdad y que mirando la provincia y el país hacia el futuro vayamos generando las condiciones que toda familia tenga su terreno y su casita. Esto, la verdad, que va a fortalecer el pilar básico de la sociedad. Hoy Argentina tiene inmejorables condiciones para seguir avanzando a través del programa Procrear, a través de esta ley de hábitat que facilita intervenciones positivas en los barrios, abriendo calles para que puedan entrar servicios, una ambulancia en caso de necesitarse, un patrullero, servicio a recolección de residuos, luminarias, todo a asfalto. Ese es el sentido de la ley de hábitat. Hay barrios dignos en condiciones de acuerdo a que puedan ustedes, a partir de este envión que les da el Estado, poder crecer en forma integral en el seno de cada una de sus familias. Por eso, cuando analizamos la realidad habitacional de la provincia de Buenos Aires, una de las prioridades fue regularizar la entrega de escrituras. Muchas veces hemos estado con Mariano y con Andrés Acaya, llevamos 230.000 escrituras regularizadas en lo que van de mis mandatos. 230.000 familias que estuvieron esperando más de 20 años en muchos casos. Y hoy tienen la tranquilidad y la seguridad del techo propio. Esto también hace a la seguridad, a la seguridad habitacional, que es de las más importantes. Todos saben mi historia y mi vínculo con el deporte. Y espero que esto también pueda influir positivamente en sus vidas, porque el deporte ayuda a ver las cosas con más optimismo, en un sentido más positivo. El deporte contribuye a trabajar en equipo. Y eso es lo que tenemos que pensar hoy más que nunca en la Argentina. El deporte ayuda a respetar las reglas, a la disciplina. Es la cultura del esfuerzo, es la cultura de la vida. La que a mí me ayudaba a salir adelante y estar todos los días con el temple y la voluntad que hace a la esencia la política. La política es eso, es voluntad. Lo sabe Mariano muy bien con toda su experiencia. Voluntad de transformar la realidad y seguir cambiando para bien la provincia y el país. Por eso yo les quiero agradecer a todos que se han acercado con tanto cariño a compartir este momento tan especial que como tantos otros lugares en la provincia que estaban abandonados, que eran pajonares, lugares realmente oscuros. Hoy es un lugar este que a través del programa Promeva con Eduardo Aparicio y con Alejandro Alía y Alejandro Rodríguez, secretario de Deporte, esta cancha de hockey está en el marco de cinco ya nuevas canchas que hemos promovido desde la inclusión deportiva, como también se están haciendo tantos gimnasios que acercan también a acercar a la juventud del deporte. Por eso es mi humilde recomendación. El estudio complementarlo con tiempo libre en el deporte, para que como nos marcó el camino el general Perón, una juventud sana y fuerte. Eso es lo que necesita más que nunca el país para defender estos logros y seguir avanzando definitivamente hacia la gran Argentina. Muchísimas gracias, muy buenos días y disfruten y cuiden estas instalaciones.